Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Han sido nuestro segundo público, ¿verdad? Sí. El primero en diciembre, en su ensayo general, cuando nos estrenamos. Y hoy, tres meses después, prácticamente, pues aquí estamos presentando esta hora que obviamente nos mueve y nos conmueve muchísimo. Gracias a este recorte tan hermoso. No sé qué decir, la verdad, la hora me deja muy tocada. Entonces, en realidad, estamos aquí para juntar las preguntas y respuestas que quieran hacernos. Básicamente, empezamos nuestra temporada de esta peculiar manera, porque ustedes son a nuestro estreno de prensa de alguna manera. Se acostumbraba antes, a partir del miércoles empezamos a dar funciones para el público y pues la reacción del público será la que determine lo de esta temporada. estamos aquí estrenando en Semana Santa, precisamente porque Semana Santa, y esperando que la obra encuentre a su público. Cada vez que estrenamos una obra, sabemos que tiene salida en contra de su público específico. Tenemos que esta obra está en el teatro ideal, con el reparto ideal. Mariana es la primera actriz que viene con teatro puesto, clarísimo. Pero así, así quiso el destino para las cosas. Y bueno, estamos muy emocionados de estrenar este bellísimo texto y con este equipo tan brillante. Ahora se le dio nuestra directora, que no puede estar aquí hoy con nosotros, pero si no me equivoco, nos está viendo, si no se está viendo Paula, ahora está una joven muy talentosa y con una carrera por delante importantísimo en el Teatro de México. ¿Qué quieres decir, Mariana? Pues primero que nada, gracias, porque Hugo les dio la posibilidad de salirse y no se salieron. De verdad, se los agradezco enormemente para nosotros. Es súper importante que conozcan la historia completa. Obviamente, porque nos ayudan a, como dice Morris, que la obra encuentres y públicos. Pero también porque es muy importante que en este momento estemos juntos. Les agradezco que su parte humana, su ser humano maravilloso, haya decidido quedarse en esta que ya sabe que es su casa y que los abraza, porque así ha sido siempre desde hace siete años. Y porque trabajamos juntos todos los días para convocar al público. Y ahora, bueno, me emocionamos la vida que como dice Morris, empezamos desde el viernes como era y que ojalá siga haciendo. Y eso depende, obviamente, de este trabajo que estamos creando entre todos nosotros. Morris al frente como productor, mejor teatro, Max como nuestro productor ejecutivo, nuestra directora Paula, todo nuestro equipo creativo, nuestros actores, nuestra historia, nuestro montaje divino. Pero lo que ustedes nos ayuden también. Tenemos que ayudar a que la gente se sienta segura. Es un espacio que tiene todos los protocolos, que saben que lo limpio, de pie a pie. Y que, por supuesto, estamos tan comprometidos con esto de hacer teatro, que hacemos que el lugar sea lo mejor posible para todos. De que de esto vivimos. Y hoy, que ustedes estén aquí, que hayan escuchado nuestra historia y que nos ayuden a comunicar de qué se trata, de qué se trata de acotacharnos, de contenernos. Y que el teatro es un lugar seguro, que es muy importante. Porque, obviamente, hay mucho miedo, hay muchas cosas. Pero hay un montón de actividades que nadie las tiene miedo. Entonces, yo no puedo ir como cuando me estoy viendo. El teatro sana en muchos sentidos. Nuestro a nivel emocional, a nivel mental, tenemos que sanarlo. Y por eso estamos haciendo esto. Así que, les agradezco mucho que les estén aquí. Y les pedimos que hay que echar un montón entre todos para que los que otros se vivan más a un lado. Y así sea. A mí me gustaría saber que de todas las historias, o aquí de manera personal, que quizá tenga algo de semejanza con una vivienda que no haya. personal, personal como biográfica, no hay. De hecho, la manera en la que Sherry aborda las respuestas, pues, es bien distinta a la mía. Nos parecemos en algo. En ser empáticas, en validar lo que las personas piensan, sienten, aunque no es que no me acuerdo, en que no son psicólogas. Eso me encanta de este texto. Que ella no es una profesional de psicóloga, de psiquiatra, de la pregunta. Es una mujer, una escritora que comenzó haciendo este blog. y lo que sí me siento identificada es que, y lo dice, eh, de la única manera que lo sé hacer es, con sinceridad, radical y los brazos abiertos. Esa es una frase con la que yo yo, 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 pero, no, ninguna de las otras, eh, historias tiene que ver con mi personal. No, 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 no hay, no hay una cosa geográfica, pero sí hay, eh, una enorme alegría de contar historias que tienen que ver con todos. Y, y pues sí, me siento muy honrada de, 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 y emocionada. Y, y me cuesta salirme muchas veces, eh, de que no, no me pasó. Pero, pero, pero sí, ¿te contesté? ¿O? Sí. Ok. Hola, María. Hola. Hola a todos. Me gustaría saber qué tan difícil ha sido en el día a día compartir estas pequeñas, las personas, con tu hija, tu mamá, y de qué manera se puede llegar a lograr esta confianza para que ella me ayude una ayuda también, y también de compartir todas estas cosas difíciles que seguir. Pues ha sido un, para todos, ¿no? Una hace poca, que la hemos estado desmenuzando. Seguimos, ¿no? Tratando de entender cómo, por qué, María la conoces, también para ella el teatro es y tal. Y, lo que ha sucedido es que, la primera etapa de la pandemia ya la pasé muy bien con ellas, eran dos, estaba mi hija mayor también con nosotras, las tres horas. Y me la pasé bomba, así de, ay, las plantas, y lavar, y cocinar, que me fascina. Eh, después abrimos, en septiembre, octubre, hicimos el leno, algunos de ustedes vinieron, y en el semáforo rojo, ya que hicimos nuestro ensayo en general, ya vamos a estrenar, y nos volvieron a meter a un medio de la madre, literal. O sea, ha sido de las épocas más complicadas que de él, porque lo que representa, o sea, ya, a nivel económico, a nivel, ¿no? Todo lo complejo de, 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 otra vez, sino con lo rojo. Y, entonces, lo que yo he gustado siempre con las dos, este, entiendan qué es lo que está pasando, y como hace Sugar, que sepan nombrarlo, que no le saquen, que no le den la vuelta, que se enfrenten, que lo atraviesen, y me lo dice a la mujer que a tu lado. Le felicito por haber atravesado tu experiencia que es hasta llegar a este lado. De eso se trata. Y, y de, de, de ser autosuficientes, y de ser, eh, nada, estamos pasando por algo que nadie nos imaginaba, y que no hay libro, y que no hay receta, y que no, pero bendito Dios, tenemos el teatro. Y, entonces, de verdad, para nosotros, es una manera de sanarnos, y de sanar a la mayor cantidad de gente posible. Y eso es lo que a mí me mata de felicidad, de que a María también le guste el teatro. Ella ha visto que ahora varias veces, y sale, así, con sus amigas, de, ay, 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 de saber esta, esta urgencia de, de hacer que venga, y que escuchemos las, 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 las palabras, que nos atrevamos a, a vivir y a sentir, no importa, no, que nos duela. Hola, eh, bueno, preciera, ¿no? A todos. Eh, quisiera saber qué impresiones del sábado del público. No, pues, no tenemos impresiones del público, porque solamente hicimos un ensayo general con un público, a fin, ahí, el 17 de diciembre, por ejemplo. Eh, la gente, el público que estuvo era muy poquito, porque no podíamos tener en qué público ya en esa fecha. Eh, de modo que, escogimos a muy poquitas personas, y todos salimos, incluido mi servidor, muy conmovido. Eh, creo que ahora, ustedes son nuestros, el público que me gustaría ver sus impresiones de ustedes. Los vamos a entrevistar nosotros a ustedes, porque, de verdad, nos encantaría saber qué les pasó con esta obra, eh, qué sintieron, que, si piensan que estamos locos de un perontexto como este, les trae a tocar, porque, a mí me parece infinitamente catártica la obra, y creo que eso es lo que necesitamos en este momento, en México y en el mundo. Podría ser catarsis juntos, pero, ¿qué piensan? Bueno, Luis, a mí me gustaría, de veras, hacer muchas preguntas, pero tenemos un escenario para la prensa, o sea, ahorita, para la prensa, pues siempre vienen a trabajar, a tomar la ropa, a vendarse, por ejemplo. Hoy somos hombres de público, incluyendo reporteros gráficos y canólogos, que hacen, que digan, no, 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 no. La verdad es emocionante, después de tanto tiempo de los que están sintiáticos, tener la experiencia de hoy, con esta obra que toca el corazón. En un cuaderno, donde apunto frances, de que la pintar, es que es maravillosa la obra. Es que refleja las sensaciones, con tantas historias, las personas que en algún momento nos toca, nos toca el lugar de las historias. Es conmovedor, es visual, más el escenario, el escenario, el escenario, el movimiento, el escenario, las luchas, de veras, estás atento, no puedes ir a la universidad, de veras dejar a ver con el escenario. No, pues ya con eso. Bueno, Max, una cosa, porque lo presentas, sobre actores. Max, es un productor ejecutivo, que me da cuenta que no lo han presentado hoy, ahora sigamos, pero... Bueno, pues quisiera empezar por el escenario. Marcos Aborch. La increíble Amanda Farrant. Marcos Aborch. Fernando Bolsonaro. Daniel Ruycon. Y Marcos Aborch. Ahora siguiente. María Lina, yo que te quería preguntar, porque sé que este teatro es producto, el esfuerzo de muchos años, obviamente, con mi papá y mi hija, y me preguntaban en esta época de pandemia, que han golpeado todos, el sueldo, el trabajo, si en algún momento estuvo como, no sé, el peligro quizá del cuartel o sin iguales, porque sé que a veces con préstamos en barcos, y son muchas cosas que están en juego, y si estuviera parado y muerde la luz, y todo lo que se cobran, o sea, estamos en pandemia, pero el gobierno no ha hecho como una especie de sentido, o una liberación, y si en algún momento diste a lo mejor, o cometido su patrimonio, a que viernes. ¿Cuántos tiempos tenemos? Ok, pues sí, no hay patrimonio, se acabó, no importa lo que está en este, o sea, que es el patrimonio, el río ha sido de tener que cerrar esta diario, y afortunadamente, haciendo equipo con Morris, mejor teatro, nos estamos aventando a reabrir, Morris está haciendo go, en el San Rafael, está haciendo esto aquí, abre el top, top, empiezan a abrir ciertas cosas, con un riesgo absoluto, porque, bueno, el catro siempre es un riesgo, pero, ahorita estamos en, no en cerros, no en rojos, sino en, salvo al contra, pero, pues nada, yo sigo con esa cosa de, lo que uno siempre cosecha, entonces, tendrá que ser para beneficio de todo, y para la salud, yo, es que no es un chorro, es una mercadotecnia, el teatro sana, entonces, tiene que estar abierto, pero, tengo la fortuna de contar con un equipo maravilloso, mis técnicos, adorados, que los amo, junto a mi hermano, la gente que está con nosotros, en la administración, ha sido muy difíciles, porque ellos están en el suelo fijo, yo no le dejé de pagar a nadie, y, y, nada, en fin, son cosas que, que uno hace porque, sabes, que, es para un bien común, y que va a regresar, y, no hay nada seguro, nunca, pero, bueno, yo ando conmigo mañana, parece que, no hay nada seguro, pero, pero, pero lo que no podemos dejar es de vivir, ¿no?, y hacer, y de proponer, y de, 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 para que se hagan las cosas, entonces, aquí estamos abiertos, y agradezco profundamente a Maurice, que es mi maestro, desde hace muchos años, que lo quiero, que hicimos, que hay un pro teatro, en nuestro país, nos ha dado, muchas espectaculares, que a la comunidad, nos ha dado, de comer, de similidad, de comer, de todo, es un ejército de personas, y que estamos haciendo aquí, ahora, en este teatro, que es chiquito, totalmente diferente a la manera en la que ellos trabajan, con los señores, de, inmensos, sabes, es como, muy promovidor, poder hacer aquí, con, 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 todos, todos, eso es mi sueño, y lo saben, todos los directos que yo hago, desde que abrimos aquí, estoy insistiendo en que somos, tenemos, tenemos que estar unidos, trabajar juntos, y eso va a ser, que será, exitosísimo, para todos. Gracias, Sara. ¿Adiós, señoras? Sí, señoras, Mariana, buenas noches, un gusto con tuerte, señor Morris, buenas noches. Un poquito, ¿sabes cuál fue tu sensación, de volver a las tablas, de encontrarte con el público, con el aplauso, y llegaste a pensar, quizás, que la pandemia iba a apagar la luz de la martesina? Y señor Morris, ¿cómo se da esta alianza con esta gran actriz, para reactivar al teatro, por favor? Gracias, y bueno, felicidades. Sin lugar a duda, una obra espectacular, muy sensible, nos activa muchas emociones, muy merecida en estos tiempos, felicidades. Gracias. Este, a ver, ¿por qué, por favor? Que, si parecía que se iba a apagar, no, jamás, me tiramos, no, 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 nunca, no, no se va a apagar, jamás, no se puede, o sea, nos vamos a amar, que se acaba el planeta, y entonces se va al teatro, y hacemos ahí, y luego, ¿qué? ¿qué? Tu sensación en las tablas, ¿qué? Ah, es lo máximo, es lo máximo, amo, soy muy feliz, soy, soy, ah, soy intento, quitarme y ser, eso que tengo que decir y hacer, para que pase esto, que te sienta y lo agradezco igualmente a ti, a todos, que lo sientan, de esos, de, de ese privilegio de poder vaciarte de tus contras y que sea utilizado eso para que alguien salga diciendo, qué bonito, oh, la madre me cagó, no importa, el chiste es que se ha quedado movido, y ya fue. ¿Cómo llegamos a este proyecto? Mira, yo pienso de verdad que el teatro es mágico, que es magia pura. Durante esta pandemia muchos de ustedes en muchos momentos me han preguntado cuánto hemos perdido, cuánto hemos dejado de ingresar, números, 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 yo no puedo conversar desde números, porque aunque lo sepa, en alguna manera, consciente, están compartamentalizados ahí guardados, y lo que importa es la magia del teatro. Si nos fuéramos a los números fríos, seguramente ya habiéramos cerrado, por lo menos mi empresa Mejor Teatro, no existiría más, porque por supuesto que estamos en números no rojos, yo digo que púrpuras, que después de un año parados, es terrible lo que nos ha sucedido, y fíjense qué ironía, en este momento estamos haciendo la apuesta más grande, prácticamente de toda nuestra historia, estrenando voz, estrenando bien las grandes cosas, estrenando toc toc, estamos formando nuestras producciones, con la esperanza de reabrirlas todas durante abril y mayo, espero en Dios que los dos en el teatro nos protejan, porque necesitamos ingresarle las fuertes de trabajo a nuestra gente, eso es acosante, necesitamos poner a la gente en el teatro a trabajar cuanto antes, porque la situación no da para más, y en esa magia, resulta que cuando yo conocí esta obra la primera vez, inmediatamente la vi en el Teatro Milán, jamás pensé en ningún otro teatro, que esta obra es para el Teatro Milán, pero creo que estarán ustedes de acuerdo con mí, o me encantaría con el Teatro Milán, si piensan que están bien o mal, y resulta que claro, uno empieza a trabajar las obras y empiezas a buscarles el camino, pero yo digo que las obras son como entes que cobran vida, y solitas te van diciendo por donde quieren ir, entonces estábamos haciendo Los Miserables en el Teatro Telcel, María estaba con nosotros, obviamente, y entonces María estaba de mamá en el teatro, constantemente, hicimos una lectura de la obra cuando empezábamos así, a ir gozando, que iba a ser esta apuesta, y le dije, Mariana, vente, por favor, a la lectura me encantaría que oigas este texto, pero fue algo así que me nació, espontáneamente, pero con urgencia, que necesito que Mariana escuche este texto, y durante la lectura, y fui viendo la cara de Mariana, de reojo, dije, yo sé quién va a ser la actriz, de Sugar, la vida solita lo decidió, o sea, no lo decidí yo, sino que la obra, como siempre me pasa con las obras, encontró su camino, y la obra encontró a Mariana, esta es la verdad, en esa lectura, cuando me cayó el veinte, como decimos, de alguna manera, y siempre, yo siempre espero que los personajes, le lleguen los actores ideales, como es el caso, de estos muchachos tan jóvenes, me dan cosas que están tan jóvenes, todos siempre se los digo, ya ni modo, pero ya me pudo ser el viejito, ¿verdad? Yo cuando empecé en el teatro, era más joven, siempre, y ahora resulté que soy más viejo, no sé, ¿qué les pasó eso? Pero pues estoy muy feliz, yo me siento exactamente igual de joven que todos, que presentes, por supuesto, y me encanta mucho que podamos seguir, con esta hermosísima tradición, de hacer teatro, y también, debo decir, que me gusta este tipo de teatro, el teatro que nos dice cosas, que nos transmite, que nos mueve, que nos conmueve, este tipo de obras, pequeñas, artesanales, literalmente hechas a mano, es lo máximo, y me gusta muchísimo hacer las grandes producciones, y todas las locuras en las que nos aventamos, me gusta mucho, pero si me dieran a escoger, y me preguntar, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿qué es esto? Esto es el núcleo realmente del teatro, las obras que nos transmiten de esta manera, y que nos mueven a mí, me dejan muy conmovido, y por supuesto, me encuentro en todos los momentos, que no sean anécdotas, que nos hayan pasado a nosotros, necesariamente, son anécdotas que les han pasado a seres humanos, y todos somos uno al final del día, y estas cosas, las buenas y las malas, nos pasan a todos, y nos marcan a todos, aunque no nos pasen de manera personal, ahora por ejemplo, la indignación con esta pobre mujer asesinada, en Tulum, pero estamos indignados todos, por una cosa tan absurda, tan injusta, tan descabellada, y que nos pasan en las narices, y dice uno, ¿pero cómo puede estar pasando esto? Bueno, si no lo decimos, si no lo denunciamos, y no hacemos obras como esta, van a seguir pasando estas cosas, entonces, de alguna manera, creo que estamos aportando, a alertar a la gente, y a hacernos más humanos, o hacernos humanos, ya no digas más humanos, hacernos humanos, que estamos muy deshumanizados, me parece, pero ya me desdíe muchísimo, ¿verdad? La obra encontró a Mariana, esta es la verdad, así fue. Ayer en la comisión de Cabernícola, me hiciste una cosa, que Mariana tiene que escuchar, que fue muy bonita, ¿cómo arrancó la temporada, el eslogan que le dio cuenta a César, y de una vez que Mariana, me fue escuchando? Es que cuando hicimos defendiendo a Cabernícola, nos estaba mucho trabajo, que la gente ubicada, de qué se trataba defendiendo a Cabernícola, porque además César, pues tenía una carrera, que había hecho muchas cosas, que no tenía que ver con el teatro, específicamente cine de aquel raro, que se hizo durante aquellas décadas, y la gente no entendía que César, no era un gran actor, no lo ubicaban como un gran actor, y con el cabernícola fue su consagración, como primerísimo actor, y así lo anunciaban durante mucho tiempo, y la gente lo reconoció, César fue su consagración, como un primerísimo actor, eso es lo que espero que pase, con mi querida Mariana, en esta obra, que se ha tocado consagración, como una primerísima actividad, porque esta es maravillosa, en mi opinión, y me parece que nada de todos, que estamos aquí abajo, de arriba, ustedes decidirán, desde luego, pero creo que Mariana está aquí grande, en este papel, y para mí, es lo que me parece, me impugno decirlo, es que tenemos que comunicarlo mejor, eso es para señalar, que en computadora se puede utilizar, y cualquiera para mantenerlo a esa distancia, y además tiene el código QR, para que bajen el programa de mano, que no lo estamos sabiendo comunicar, ahí está el programa, en vez de que entreguemos un programa de papel, ahora es un programa electrónico, y ahí lo encuentro, en este y en todos los teatros, para que sí tenemos que aprender a comunicarlo mejor, porque creíamos que iba a quedar claro, pero no, no está quedando claro, porque si no lo vamos a decir antes, dejar la función, voy a bajar el programa del código QR, hace un par de años me decía el código QR, yo decía, ¿de qué? ¿me estás hablando? Y ahora ya decimos el código QR, como para todo, que los cambios de este mundo, pero ahí está el programa de mano, y ya tiene los créditos, de toda la gente que trabaja aquí, que es un equipo brillantísimo, en todos los detalles de la obra, que por eso se ve tan bellas, tan cuidado, y tan estéril. Pues eso es todo, gracias a todos, buenas noches, gracias.